Hola, feliz lunes. Los concejales electos de la Alcaldía de Valera iniciaron desde la semana pasada. La limpieza del municipio con el desmontaje de la propaganda electoral de la campaña de las elecciones municipales expresaron que este desmontaje de material se continuará haciendo en las seis parroquias de Valera durante esta semana, así como el desmalezamiento de parques y plazas de toda la ciudad. Desde TV Andes, en Trujillo, José Silva, Noticiero Benevisiona.